Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana, como les ofrecimos. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de lo más destacado del Festival Internacional Cervantino, en su edición 2023. Y justo ayer recordábamos que en esta 51ª edición de la Fiesta del Espíritu se tuvo como país invitado a los Estados Unidos. Una oportunidad invaluable para descubrir agrupaciones como The U.S. Army Blues, un conjunto que se integró en forma oficial a la banda del Ejército de los Estados Unidos en 1971. Eric Peirce prepara su batería para el concierto en el Teatro Juárez de Guanajuato. Nació en Massachusetts y se licenció en jazz en la Universidad del Norte de Texas. Cinco meses después de su graduación, en la víspera de su cumpleaños número 22, audicionó para el competido puesto en la U.S. Army Blues Band. Es uno de los 18 integrantes de la agrupación que fue establecida oficialmente en 1972 para preservar y mostrar la tradición musical de un género multicultural que suena así. Bueno, el jazz, la inclusividad es todo, ¿no? El jazz fue creada por los afroamericanos y lo lindo del jazz es que recorre toda la música del mundo con el blues, con la improvisación. El jazz lo que hace es que quita, no quita, pero presta lo mejor de todas las músicas y lo pone de su propia forma, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la música americana, lo que es el jazz, que se puede oír en Japón, se puede oír en todas partes del mundo. Con un programa que incluyó clásicos del jazz como Count Basie, Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane y Wes Montgomery, la U.S. Army Blues Band, deleitó a la audiencia. El concierto también incluyó una pieza en homenaje a Tony Bennett y un arreglo de la bikina, así como composiciones originales realizadas por estos ejecutantes, algunos de los cuales tienen estudios de doctorado en música. Eso es nuestra misión, presentar la cultura americana y la tradición de jazz, y la tradición de la unidad y de la democracia que la música de jazz representa. Y cualquier canción que tocamos, cualquier compositor que representamos, hasta composiciones originales, estamos pensando en eso, en ese alma de la cultura que estamos representando. El jazz es considerado la música clásica de los Estados Unidos. Jazz representado por la U.S. Army Blues Band, que forma parte de la United States Army Band Pershing Sound, que a su vez fue fundada en 1922. Inicialmente, era principalmente un concerto band. As años went by, la mission expanded. We have ceremonial functions. En los Estados Unidos, we perform at the White House regularly y also provide memorial support at Arlington National Cemetery. Over the years, we've added additional musical capabilities, expanded the repertoire and the genre to include chorus and orchestra, rock band, and the ensemble that you will be seeing tonight, which is our Army Blues, the jazz band. Este concierto fue el primero que la U.S. Army Blues Band ofrece en México, representando a los Estados Unidos como país invitado de honor en el Cervantino. En la cámara, Javier Contreras y Óscar López, Noticias 22, Víctor Gaspar. El oboísta neerlandés Gis de Graff fue uno de los homenajeados con la presea cervantina. Ha vecindado en el barrio del Baratillo, de Graff construye clavecines y es uno de los docentes más apreciados de la Universidad de Guanajuato. Desde hace algunos años, Gis de Graff habita el barrio del Baratillo en Guanajuato, originario de Holanda, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Rotterdam y después adoptó la capital cervantina como hogar. Músico de profesión, es considerado uno de los mejores constructores de clavecines en Latinoamérica. Su labor fue reconocida con la presea cervantina. Es una cosa muy personal porque en realidad es una investigación en el fenómeno. Algunas veces uno no entiende, ¿no? No hay mucha literatura y esta investigación siempre me ha llamado la atención, también en la construcción de los oboos. Siempre interesado por el fenómeno acústico de los clavecines, de la madera, de los instrumentos barrocos, Gis fue oboísta de la Sinfónica Nacional de México por 10 años. Con un oficio casi extinto, su experiencia la comparte con los alumnos de la Universidad de Guanajuato, donde es profesor del Departamento de Música y Artes Escénicas. Cuando vamos a comparar el oboo antiguo del siglo XVII y de este siglo que vivimos, hay algo de diferencia, pero no mucho. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué son esos instrumentos modernos mucho mejor? ¿Por qué se venden mejor? Y eso es lo que hasta la fecha me tengo ocupado. Fiel seguidor de las piezas de Johann Sebastian Bach, organiza desde hace cinco años el festival que lleva el nombre del compositor alemán, encuentro en el que sus clavecines cobran vida. Profesor, intérprete, constructor. Un profesional que hace la diferencia. Soy un melómano nato y tengo una alta edad, ahorita hace muchos años que no toca, pero estoy muy activo todavía en organizar eventos. Noticias 22, Karen Rivera. Por su parte, la banda de rock tamil Janu magnetizó al público asistente a la Alhóndiga de Granaditas con un espectáculo poderoso y poético. En el escenario de la Alhóndiga se presentó Janu, una banda proveniente de la India, la primera en combinar la energía del rock moderno con la esencia del tamil poético. Con su poderoso sonido generado por la influencia del rock mezclado con ritmos tradicionales de su cultura, dio como resultado un espectáculo energético que cautivó al público de Guanajuato. Estamos muy contentos de que las canciones que escribimos en la India se han llegado hasta ahora. Su resonancia estridente contrasta con la poesía de sus letras, que están desarrolladas en el idioma tamil. Es una lengua muy poderosa. Es una lengua anciana, tradición anciana, manera de vivir. Entonces, sí, estamos trabiendo esa lengua con los sonidos poderosos que tenemos, los sonidos y todo. La música es que jamás había escuchado algo parecido a ellos, entonces está algo nuevo. El sonido progresivo de la guitarra es muy bueno y los solos también. La batería trae puro power, puro punch. Pero creo que está bien recibido por todos. Ha recibido muy buenos aplausos y también hay mucha cooperación del público. Esta agrupación forma parte del circuito cervantino. Es la primera vez que esta banda visita México. Con imágenes de Oscar López y Juan Carlos Valencia informó Oscar Cortés. Como parte de las actividades cervantinas, el semillero creativo de danza urbana de Empalme unió su talento a la agrupación Dancing Grounds Academia de Baile de Nueva Orleans. Veamos el resultado. La danza cruzó la frontera y se hizo puente. Unió a los jóvenes en el ritmo, en la música y en el escenario. Fueron casi cuatro meses de trabajo entre el semillero creativo de danza en Palme Sonora y de la compañía adolescente Dance for Change de Dancing Grounds de Nueva Orleans. El pasado mes de agosto, diez jóvenes sonorenses viajaron a esa ciudad estadounidense para montar el espectáculo que se presentó en Pastitos. Y el trabajo que hoy van a presentar las semillas de Empalme Sonora con otras semillas de Nueva Orleans es un acto artístico, comunitario, a través del cuerpo y la danza de la expresión que surgió gracias al compromiso y al lazo profundo que nos une a las instituciones culturales de Estados Unidos, a las instituciones culturales de México. Este montaje dancístico binacional contó con el acompañamiento de Taria Loaria y entrenadores de Dancing Grounds para lograr un espectáculo que fusiona ritmos como jazz, polka, calabaceado, ritmos afro, hip hop y house, a partir de la música original de Leo Soki. El montaje vincula al país y estado invitados de honor a esta edición del Cervantino, cooperación que fue destacada por Rosario Jackson. Earlier this year, President Biden, at a ceremony of the White House, called artists, truth-tellers, bridge-builders, and change-seekers. And we need artists now, these young artists that you're going to meet in a moment, more than ever. The Semilleros Creativos are part of the Community Culture Program of the Mexican Ministry of Culture. These are community youth arts training groups where young people participate in the arts, practice critical thinking, develop their artistic talent, and serve as cultural leaders and agents of change. El espectáculo también estuvo presidido por el representante de UNESCO en México, quien reconoció la labor binacional. El ejemplo de los semilleros que ha promovido México es un ejemplo muy claro de cómo a través de la cultura podemos trabajar y estar con las personas que más lo necesitan. Hay unos ejemplos maravillosos que desde la UNESCO reconocemos y agradecemos que se estén dando. Y que este encuentro se dé precisamente, querida Rosario, con Estados Unidos, país que acaba de volver a la UNESCO, es realmente maravilloso. En la Cámara, Óscar López y Juan Carlos Valencia, Noticias 22, Víctor Gaspar. La novela oscura de aventuras de Guillermo Arriaga se presentó El Salvaje en colaboración con la Schauspielköln, propuesta escénica con actores mexicanos y germanos que incluyó diálogos en español, inglés y alemán. Divertida y profundamente dolorosa, El Salvaje es una propuesta escénica que muestra una tesis sobre lo que significa la depresión y el duelo que ésta conlleva. Después de estrenarse en 2021 en Alemania, la obra dirigida y adaptada por el mexicano David Gaitán llega a México con El Cervantino. Creo que las artes escénicas y las artes en general es una digna responsabilidad, la de agenciarse el objetivo de articular el dolor. Creo que si se logra poner nombre a aquello que a veces cuando lo estamos sintiendo no entendemos nada, siento que el teatro estará siendo muchísimo. Creo que articular el dolor es de las labores más ancestrales que tiene el arte y de las más dignas también. La propuesta se inspiró en la novela El Salvaje de Guillermo Arriaga, publicada en 2016, y al igual que el libro, el montaje cuenta la historia de Cinco, un adolescente que pierde a su familia en la Ciudad de México en la década de los 60 a consecuencia de católicos radicales, pero desde una visión personal del director. En escena se observan a seis actores, tres mexicanos y tres alemanes que interpretan a más de 15 personajes. Sin perder de vista el humor característico de Arriaga, son la rabia y la desesperación los conceptos principales de la propuesta. Rabia y desesperación te diría que son dos de los ejes más fundamentales de la novela y de la obra. El personaje está en una situación tan radical en donde lo único que puede atender es precisamente su rabia, su desesperación, su deseo de venganza, su ira. Escrita para ser actuada en tres idiomas, español, alemán e inglés, la obra tiene un carácter binacional. México, Alemania, la música original, el vestuario, la escenografía, la dirección y la adaptación, su creación mexicana. La iluminación y el contexto de producción fueron hechos en Alemania y producidos por la Chauspilkoll. El salvaje responde a la pregunta de cómo construir la identidad. La realidad es la realidad en el contexto más violento posible y muestra que hay otras posibilidades de entender la amistad y el amor a partir de la tragedia. Noticias 22, Karen Rivela. También como parte de la colaboración entre agrupaciones artísticas llegó al Cervantino una propuesta de hip hop en la que participaron el ensamble Mignahu de San Francisco y la Orquesta Escuela de Jóvenes Líderes del Estado de Guanajuato. A partir de la deconstrucción de la música de Mozart, Beethoven y Bach, el compositor y pianista Ho Wan Kim produjo piezas durante la pandemia con el propósito de motivar y hacer sentir bien a la gente. Para romper los estilos musicales, utilizó el método sampling, que consiste en utilizar un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical. El resultado de esta experimentación la presentó el ensamble Mignahu en el escenario de la Alhóndiga, una experiencia que logró disfrutar el público acompañada de una ligera lluvia. El espectáculo estuvo acompañado por la Orquesta Escuela Jóvenes Líderes. Y al combinar este tipo de arte, que es el arte vocal, lo hace todavía en otro nivel, más humano, más natural. Y ha sido una gran experiencia también tratar con ellos porque son muy buenas personas. Este espectáculo, titulado Hip Hop Experience, ha sido descrito por el Huffington Post, uno de los medios más destacados de la escena, como la vanguardia de este género. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, informó Oscar Cortés. A lo largo de 51 ediciones, el Festival Cervantino ha generado un acervo que ahora será resguardado en un espacio especialmente diseñado para ello. La Casa Emma Godoy. Vamos a visitarla. Esta casa, ubicada en el barrio de El Baratillo, en la capital guanojatense, es el lugar en donde el 25 de marzo de 1918 nació la escritora Emma Godoy. Luego de tener diversos usos a través del último siglo, este 13 de octubre de 2023 fue inaugurada como archivo histórico del Festival Internacional Cervantino. Vamos a conocerla. Se tiene referencia de que el terreno de este inmueble era ocupado por un rastro a finales del siglo XX. Luego, se erigió una casa que fue ocupada por varias familias. Hasta que ya entrado el siglo XX, el gobierno estatal instaló ahí el Tribunal de Justicia Administrativa y posteriormente la Oficina del Migrante. Ahora, la Memoria Cervantina de Guanajuato deposita ahí su acervo, que permanecía en resguardo en la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato, y el cual suma 900 cajas. Fotografías en calidad de positivos, diapositivas o negativos, son cerca de 65 mil objetos fotográficos. También tenemos cerca de 5 mil expedientes administrativos, documentos en papel, cerca de 4 mil 500 publicaciones, algunas de ellas editadas por el Festival Internacional Cervantino o bien donadas por algunas otras instituciones. También tenemos hemerografía. Hasta ahorita tenemos un estimado de 20 mil notas de prensa, en original y en fotocopia. Son medio siglo de materiales que ahora tendrán un destino más cierto, debido a la cooperación entre el gobierno estatal, la Universidad de Guanajuato y el Festival Internacional Cervantino. Paola se encarga del acervo documental, que incluye contactos y contratos con artistas, comunicaciones oficiales y carpetas de los creadores. Su trabajo le permite tener un amplio y profundo espectro, del cual nos comparte solo un ejemplo. Una presentación que se dio en 1983. Esta es una de las primeras presentaciones con estos temas feministas de desnudos que se da, es la puesta en escena de Dona Giovanni. La compañía se llamaba Las Divas AC, era Jesúsa Rodríguez, la directora y una de las participantes. Fue un grupo de puras mujeres la que hizo esta adaptación de Don Giovanni. Lipe trabaja en este momento en un archivo con documentos gráficos y fotográficos de la presencia de Ray Charles en el Cervantino, festival que no ha estado exento de la transición tecnológica. Propiamente del archivo fotográfico, análogo, propiamente análogo, en el análogo que consideramos que es material análogo fotográfico, principalmente impreso, negativos y diapositivas, tenemos alrededor de 56 mil documentos fotográficos, que datan de 1972 al 2006, propiamente, ya posteriormente del 2006 al 2023 con esta edición, ya estamos abarcando que tenemos más de 100 mil fotografías de estas presentaciones. Pero no solo es la preservación de materiales físicos y digitales. El archivo también ha avanzado en un proceso de digitalización y socialización de esta memoria, para especialistas y para el público general, por igual. Y ahora la digitalización nos ha permitido tener un repositorio, un repositorio digital que ya está disponible en la web y que fue gracias también al apoyo que hemos recibido de GETIC, de la Secretaría de Cultura del Gobierno. Ya lo pueden consultar, es descargable, es de libre acceso, y ahí estamos prácticamente teniendo una recopilación, una compilación de notas y de fotografías. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, Noticias 22, Víctor Gaspar. Luego de la pausa continuamos con esta antología del Festival Internacional Cervantino. Gracias por continuar Noticias 22 en este especial, Cervantino. Las marionetas de hilo de Guangzhou son un tesoro chino, además de patrimonio mundial inmaterial registrado por la UNESCO. Se trata de una tradición de más de 2 mil años. Este espectáculo se presentó en la Plaza de San Roque. Shenzhou es una ciudad costera al este de China, que en 2021 fue añadida a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como sitio cultural. Descrita como la más grande y noble por el explorador italiano Marco Polo, esta región resguarda una de las tradiciones más antiguas del mundo en la construcción de marionetas de hilo, un arte que se originó 200 años antes de nuestra era. Construidas con un meticuloso trabajo artesanal, estas marionetas conservan la figura antigua de la dinastía china. Con rostro de madera y ojos que parpadean, poseen un cuerpo simple y ágil, capaz de manejar una bicicleta, tocar una guitarra o servirse una copa de vino. Movimientos que son tan exagerados como reales. Uno de sus atributos más sobresalientes es el maquillaje, que imita al utilizado en las óperas del país oriental. Y que lo mismo puede representar al rey mono, que al cerdo, que al poderoso rey diablo toro de las leyendas o novelas chinas. Cada uno de los 50 hilos que poseen las marionetas son manipulados por actores, especialistas que requieren una formación de 5 años en la Escuela de Arte y que no pueden presentarse en un escenario hasta cumplir 5 años más de práctica. De acuerdo con registros históricos, la mayor compañía de títeres de hilo llegó a tener 300 actores, y la menor, 100. Tres de los grandes actores de Chuenjo visitaron por primera vez México y lo hicieron para el Cervantino. Noticias 22, Karen Rivera. Inquietante y expresiva, la compañía Antares Tanza Contemporánea ofreció una presentación de alta exigencia física en la que el riesgo y la vulnerabilidad estuvieron presentes. Cuestionar los modales o aquellos autoinfligidos es el propósito de la obra Las Buenas Maneras de la compañía Antares Danza Contemporánea que se presentó en el Teatro Juárez. Siento que la diversidad en la naturaleza existe, en nuestra mente, en nuestro comportamiento también, pero socialmente se suele restringir, es una forma de poder también. ¿Quién condiciona el uso y las formas de uso del cuerpo? Entonces Las Buenas Maneras habla un poco de eso y creo que apuesta un poco a invitar a la empatía. 15 bailarinas entran a escena para interactuar en diversos conflictos, cuyas condiciones representan a la sociedad, en donde la mayoría avanza en una sola dirección arrastrando a las minorías. Y luego hay quién irrumpe, quién es disidente, qué cuerpo es aquel que decide que las reglas no funcionan para sí. Los cuerpos quedan al servicio de la danza, que responden en dos direcciones, lo racional y lo instintivo. En esta pieza no hay cuerpos ni masculinos ni femeninos, cada uno es de quien lo posee. A entendernos en esa diversidad y entender que independientemente de donde estemos, a veces generamos nosotros condicionantes y reglas que no permiten la libertad. Y creo que lo primero que tendríamos que apostar es por la libertad. Es una obra que cuestiona las reglas que se asumen como naturales, pero que en realidad forman parte de las construcciones sociales a las que la sociedad se apega. Además, me gusta mucho a mí que el intérprete se mueva en la fisicalidad lo más posible. Me gustan los riesgos emocionales y me gustan los riesgos físicos. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, informó Oscar Cortés. En el Teatro Cervantes, uno de los espacios más acogedores para las artes escénicas, el noruego Joss Tromgen y su compañía emocionó al público con una propuesta en la que se trataron temas sociales con un humor sutil. Vamos a ver. ¿Cómo se instala la enfermedad mental en la vida cotidiana? ¿A quién recurrir cuando se quiere llorar? Formado en ballet clásico, el coreógrafo y bailarín noruego Joss Tromgen desarrolla un montaje que se vale del teatro y la danza abordando la salud mental. Su título, El Ministerio de los Sentimientos No Resueltos. It's really about mental health problems that we have that are not big enough maybe to be diagnosed but they're still really important and we all have them and it can feel big to you even though it's not that big in the big world. And we have this ministry where we deal with clients who have different problems. Henry Hamley afirma que más allá de exponer la temática sobre salud mental, el arte en general y el teatro y danza en particular ofrecen la posibilidad de comunicar, de expresar el fuero interno. Yeah, it's a different way of communicating and it can be the same if you go through something that is very heavy for you. Sometimes you just want to be in the same room as your friend. You don't even have to talk. You just need that presence or that communication that is not words. And I feel dance can, dance and art can do this and I also have another story about another, also a little boy and he also said the same like I didn't understand that performance at all but now I want to go home and I want to growl. La pieza fue desarrollada en 2019 apuntando a un público joven y adelantándose a la crisis de salud mental resultado del confinamiento sanitario. El Ministerio de los Sentimientos no Resueltos es la tercera pieza que Joe Stromgren crea para la compañía de danza de la Ópera de Gotemburgo. We have two costs. One in Gothenburg who does it locally and we have also adapted it to Youth Rembrandt Company and now touring both nationally in Norway and internationally. But mostly the target audience is for youth. En la cámara Javier Contreras y Francisco Hidalgo Noticias 22 Víctor Gaspar Además de artes escénicas el Cervantino presentó una amplia oferta en materia de exposiciones. Ejemplo de ello es la muestra de arte chicano In Your Face una propuesta poderosa que incluyó temas de identidad, feminismo y derechos civiles. La expresión moderna y continua de la lucha cultural una expresión que también es política y que se manifiesta a través de los mexicanos que viven en Estados Unidos así es como puede entenderse el arte chicano un arte que llega a Guanajuato de la mano del país invitado al Cervantino. La oportunidad de apreciar desde afuera desde la comunidad y también desde adentro desde lo más profundo del ser la expresión artística de un mexicano estadounidense no es común pero tampoco imposible. In Your Face es una muestra no solo audaz y ambiciosa sino también provocativa descriptiva íntima exhibe los pensamientos los recuerdos los miedos los sueños que acompañan a los chicanos en su proceso creativo. Habla de muchas cosas ¿no? El feminismo de la lucha contra el racismo de cómo responder al movimiento chicano per se o sea la lucha por los derechos civiles el apoyo a los campesinos. El arte chicano es y ser chicano es un movimiento político entonces para y es de artistas mexicanos que residen en Estados Unidos quiere decir que eres un mexicano politizado porque no todos son chicanos entonces no podemos decir que cualquier mexicano que vive en Estados Unidos es un chicano. In Your Face en su cara es el resultado y la continuación de un acrónimo arte chicano resistencia y afirmación por sus siglas en inglés que dio título a la primera exposición de este tipo organizada en Los Ángeles en 1990 una muestra que logró que los artistas más representativos del movimiento chicano-mexicano de 1965 a 1985 tuvieran un espacio dentro de los grandes museos del país vecino del norte Bueno, yo creo que estamos en un muy buen momento en los Estados Unidos para el arte chicano porque hay un ya alcanzó a un nivel muy importante después de muchos años por muchas razones ¿no? por la educación ¿quiénes somos? se pregunta la exposición la respuesta es complicada afirma con una diversidad de estilos temas y técnicas las piezas tienen algo en común representan un discurso de negociación un discurso que atraviesa las relaciones inherentes de poder que se legitima con sabiduría y experiencia de vida una constante negociación una negociación cultural cotidiana que yo vivo entonces ahí entra la complicación porque uno no es mexicano per se pero tampoco es estadounidense per se ¿me entiendes? el arte chicano responde más bien a la comunidad de residencia y no tanto al país de origen ¿me entiendes? por razones obvias Después de viajar a Roma a Berlín y Madrid In Your Face concluye su gira en el museo Casa del Conde Rull en Guanajuato Noticias 22 Karen Rivera El pianista originario de Maryland Justin Coughlin compartió con el público una muestra de su trabajo jazzístico acompañado por su trío Tras perder la vista a la edad de 11 años Justin Coughlin migró su interés al jazz a pesar de tener conocimientos de piano y violín clásico Cuando he perdido mi luz cuando estaba 11 años old me conocía sobre la música pero realmente descubrí música cuando fui blindo y se convirtió en una gran parte de mi vida y estoy muy agradecido por ello, ha estado allí toda mi vida y estoy muy agradecido por que pueda compartirlo. Desde los 14 años se experimenta en este género y se ha destacado por componer obras llenas de alegría que para él nutren el alma. Al escenario del Teatro Juárez se presentó con su trío, ofreció un repertorio de este género que incluyó además de sus composiciones, piezas clásicas e inclusive una canción de David. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, informó Oscar Cortés. En esta edición de La Fiesta del Espíritu llama la atención la presencia de diversas compañías de teatro de títeres. Concrete Temple Theatre incorpora esta manifestación a las artes visuales, la música en vivo y la danza. La compañía de teatro visual Concrete Temple Theatre, fundada hace 20 años y con sede en Nueva York, presenta Pack Rat, teatro de marionetas que nos cuenta la aventura de dos roedores, en la que se desarrolla una metáfora del destino de los animales y el vínculo del ser humano con la fauna y el medio ambiente. Nuestro personaje, el principal personaje es Bud, que es el Pack Rat, y su amigo Firestone, que es un Jackrabbit. Y ellos senten, hay un fuego, y Bud se arruinó por el fuego, porque él colecta objetos humanos, que otros animales creen que él es la razón de que los humanos senten el fuego. Con marionetas construidas con alambre, ratán, madera y pedazos de tela, la historia también se nutre del libro Watership Down, de Richard Adams, y surge a partir de un encuentro que Carlo Adinolfi tuvo con una rata cambalachera. Pack Rat se apoya en proyecciones de video de ilustraciones animales, creadas a mano, para apoyar la narrativa de los sueños de los roedores. Emotiva historia, que pone de manifiesto la postura de la compañía, en pro del medio ambiente. En la cámara, Oscar López y Javier Contreras, Noticias 22, Víctor Gaspar. La imposibilidad de expresar los sentimientos, la frecuente contradicción de nuestras emociones, genera sonidos agridulces en la agrupación de Hermosillo Margaritas Podridas. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con Margaritas Podridas. ¿Qué nos pueden decir, muchachos? Estamos Margaritas Podridas y estamos en Guanajuato. Es exactamente como lo imaginaba, hermoso. Margaritas Podridas definen su estética musical como agresiva, cruda, fuerte y filosa, pero también con un sonido sensible. Originaria de Hermosillo Sonora, la agrupación con cuatro jóvenes integrantes se inspiró en el rock alternativo de los años 90 y en bandas como Nirvana, para hacer música, su propia música. Como que recibimos muchas influencias por la televisión y redes sociales, como lo están haciendo todas las nuevas generaciones, que como dicen, son unas esponjas los jóvenes. Entonces, no siento que sea un solo género o una sola banda. Que tener una banda de rock no es nada más hacer música, sino es una propuesta completa, tanto visual como auditiva. Y creo que nosotros tomamos ese cargo de cierta manera de llevar el sonido alternativo, como el grunge, el shugase y todo eso, para arriba. En medio de la lluvia, los paraguas y los impermeables, Margaritas Podridas se adueñó de la lóndiga de granaditas y mostró su noise puck, su rock ruidoso, que fue más allá de lo estandarizado y estuvo hecho desde el placer. La banda interpretó sus canciones más representativas como Filosa, Vómito, Muñeca y Corazón. Cada una de sus letras, como un grito de furia en contra de temas relacionados con la violencia y los feminicidios. Pues a mí, como mujer, siempre me ha causado pues sentimientos muy fuertes, o sea, estar bombardeada de toda esta información en las noticias y en todos lados es algo que no puedo evitar escribir. O sea, cuando estoy haciendo una canción, simplemente se me viene a la mente porque es lo que vivimos, es lo que leo en los periódicos o en los medios. Por ejemplo, se da mucho que en la nueva música la gente dice ¡Ay! Están hablando cosas muy feas, pero pues al final de cuentas es un reflejo de la sociedad y si no te gusta es tu música como tú veas tu sociedad y... Así, las guitarras enojadas y los bajos juguetones de la agrupación ofrecieron un concierto alocado y podrido. Noticias 22, Karen Rivera. La reflexión sobre la multiculturalidad, la diversidad y la frontera fue un sello en este Cervantino. Es el caso de La Mezcla, como se denomina esta agrupación que presentó su producción, Pachuquismo. Las historias de las niñas y mujeres méxico-americanas, las pachucas, no suelen ser contadas, pero nunca serán olvidadas. Si una compañía sintetiza la diversidad cultural, la inclusión y la equidad de género es La Mezcla. Compañía que representa a los Estados Unidos precisamente con estos ejes y que llega ahora a la Alhóndiga de Granaditas. Vanessa es su fundadora. Muchas gracias, Vanessa, por estas entrevistas. Cuéntanos un poco acerca de la fundación. ¿Cómo se viene a ser? Bueno, empecé La Mezcla en 2015 y es una compañía de danza que es una mezcla. Es un mix de diferentes formas de danza, diferentes ritmos, diferentes culturas, diferentes tradiciones. Nosotros traemos tap dance, Zaptea de Jarocho, Fandengo Sao, de la ciudad de Veracruz, México, donde mi familia está. Y los ritmos de afro-caribbean y tradiciones. Pachuquísimo y algo más es el nombre de esta puesta en escena. ¿Qué es eso? Bueno, estamos presentando excerpts de nuestro show Pachuquismo, que es un show que se observa la historia de los 1940s en Los Ángeles, enfocando en los riots de la Zoot Suites y los Pachucas. Ahora, para hacer una larga historia corta, los Pachucas eran un grupo de jóvenes mexicanas y niñas que no eran muy bien para los Estados Unidos, pero también no eran muy bien para sus familias mexicanas. No eran muy bien para los pueblos mexicanos mexicanos en Los Ángeles, participando en estos circuitos culturales. Sí, creo que hay un movimiento, un movimiento social, social justice movement within the young Chicano and young Mexican-American communities. And there are a lot of young Mexican-American women who are really coming together to challenge some of the stereotypes and gender roles that have been put upon them for many, many, many years. And through this show, we also try to challenge some of the racism that also exists within some Mexican-American and Chicano communities, acknowledging the contribution of black communities from the zoot suit to the music, the jazz music, the swing music, you're going to be hearing, you know, we try to create harmony within those communities as well. Gracias por habernos acompañado en este recuento del Festival Internacional Cervantino. Mañana les tenemos lo más relevante del Hey Festival y la FIL Guadalajara. No se lo pierdan. Felices fiestas. Sigan pasándola muy, muy bien y muy buenas noches. ¡Gracias!